Mi nombre es César Arrieta Ochoa, soy fragüero, soy de la tercera generación. Mi abuelito era Antonio Arrieta, es el que empezó esto, porque no se daban abasto a lo de la fragua con los canteros, me habían más. Entonces ya pasó el tiempo, falleció mi abuelo y siguió mi papá. Mi papá fue el que agarró este oficio también. Yo me enseñé con él, yo empecé 15 años con él la edad. Ya aquí aprendí, es la fragua. Luego pasa el tiempo, falleció mi papá y me quedo yo. Yo las tipas de herramientas que hago son 10 o hasta más, creo. Uno se llama para empezar el cantero, es el punzón, uno que dice en el ancho, la máquina, bocón. Luego también está una que le llamamos buzarda. Es un pieza de martillo, con pico le abrimos y le sacamos picos de ambos lados, lo agarran como martillo. Pero antes usaba un raspador que decían, eran un fierro largo por acá así, con dos bocas anchas. Entonces la ocupaban para raspar la piedra así, antes de usar la máquina. También a la herramienta se le da mantenimiento, ya cuando se desgasta, me la traen y yo se las vuelvo a arreglar. Tiendas de marcas, sí, ya tienen todo lo necesario ellos para esto. Y es caro, yo estoy un poco más económico, pero sí es caro la marca de ellas, las tiendas truco. Bueno, de todas las marcas, ya las usan y el cincel ya más es para cuando no les dejan usar las máquinas. Es cuando ocupan el cincel, ya prácticamente así ya se cayó el trabajo. Lo malo que es albañilería y cantero, lo más. Es lo que usan más esto, las fraguayas. Ah, en tiempos de mi abuelo, es cuando, ahora sí dicen, estaba lo mero mero del cantero. Incluso dejaban pendiente el trabajo porque no se daban la base. Tenían que parar a las 3 de la mañana. Mi papá se paraba a las 3 de la mañana con mi abuela. Ya vinieron acabando hasta las 6 de la tarde. Y así no terminaban el trabajo. Y así había bastante trabajo. La herramienta que uso yo aquí es, le decimos el ventilador. Este es el caracol que aventa el aire. Antes la teníamos con una, un rim. La adaptamos a un rim para que le podíamos dar vuelta aquí. Así le girábamos así. Cada cantero que venía le daba, le hacían su herramienta, pero él tenía que dar vuelta la rueda. Porque no tenía ayudante mi papá. Ya después, pues, empezamos a meter el motorcito. Es el que gira el reglete este y avienta el aire por aquí. Es un pre-quill, le llamamos pre-quill. Ajá, y por aquí hay una forma de teba abajo que avienta el aire y hace prender este carbón. Es carbón de mina, es mineral. Hay dos tipos de mineral. Uno, no recuerdo el otro cómo se llama, pero es un más negro. Pero echaba bastante humo. Ahí fue donde se enfermó mi papá y lo tuvimos que quitar. Ese material. Y meter este, este le llaman cenizo o coque. Es para fundición. El carbón no está caro, está más o menos. Ahí está todo, no nos suben de precio. Pero ahí está, ahí vamos con el carbón. El que sí nos ha subido de material es el metal. Sí, ya está bien caro el metal. Ya está muy difícil conseguirlo para hacer el cincén. Como yo compro más el puro resorte porque es material bueno, ya me lo dan bien caro. Un resorte si lo conseguimos en el, ¿cómo se llama? En el fierro viejo que luego no hay, que nos viene saliendo hasta de 100 pesos, 80 pesos. Pero ya cuando vamos con el mecánico que los quitan a los coches motivadores, ya nos pasa de 300 hasta 500 pesos. Voy por el resorte, lo corto, lo mido, lo corto y lo desdoblo a la medida que quieran. Y yo lo transformo ya sea un cincel, una máquina que me pidan o un bocón. Lo que me pida el, ahora sí el, ¿cómo se llama? el cantero. Después tenemos el yunque, o tal, antes decían los canteros, la marrana. Pero es el yunque, aquí nos apoyamos para jalar todo el cincel, ya que está caliente, aquí lo jalamos. Este yunque, desde mi abuelo, ya conmigo, que soy tercera generación, he de tener como unos pasaditos de 80 años. Ya se cayó el cantero, ahorita ya, como ya le proporcionaron herramientas más cómodas, pues ya unas cobayas todavía, todavía andan aquí, viven todavía. Bueno, hasta la, le decimos, ¿cómo se llama su nombre? Es que luego se vayan, y yo, ¡oh, el día! Le decimos la morena, le trabaja aquí en la plaza, en la plaza el señor, ese que ha venido seguido con mi papá. Su papá de él también venía, pero ya no, ya no está. Y más otro, él, chabelito, le decimos el chabelo, también, son de años ellos ya. También la fragua se deriva, no más en el cincel, de repente también se hacen figuras. Y sí me ha llegado el trabajo de hacer figuras, pero como no estoy acostumbrado a la figura, me tardo para hacerlas, de herrería. Sí, hay mucho trabajo de esos que no van, me vienen y me preguntan, pero como ya son figuras grandes y todo, no le doy porque no me acostumbré a ese tipo de trabajo. Nomás fue al cincel, al cincel y a la albañilería. Lo que pasa es que sí es bueno enseñarles a los chavos, sí es bueno enseñarles a los que quieran aprender. Yo sé que este nunca va, siempre va a haber trabajito, poquito, pero siempre va a haber algo de trabajo. Yo pienso que sí, porque siempre es necesidad, necesidad de que vengan a arreglar su herramienta. Pero ahorita con ya la nueva herramienta que nos está saliendo, sí nos está dando en la torre. Ahorita estamos hablando ya de ahora que hacen los canteros el de tuxteno que le llaman. La broca trae un, ¿cómo se llama? Un pedacito con lo mismo como pastillita. Ah, pues de esa pastillita cortan el cincel a la mitad, le incrustan la pastillita y ese ya es el cincel de tuxteno. Ese también es el que ya nos está quitando mucho trabajo. Sí lo hago, sí necesito hacerlo, pero necesito comprar material, ir donde me lo venden, comprar la soldadora para soldarlo, por eso ya no vienen a traer el cincel. Y si lo vienen a traer, pues es lo más porque a lo mejor les hizo falta por ahí, pero casi no. Hasta ahorita yo que sé, que más o menos ubico es, dicen no lo he visto yo, pero allá por los patos o santelén anda uno, creo por ahí un señor. Y por aquí hay otro que dicen el pastelito, que también se dedica a esto. Más conozco ellos dos, más ya no conozco. Ah, mi ayudante, él empezó, él también era, tenía su fraguita él. Sí, mi ayudante, pues baja a ayudarme cuando es necesario, porque luego me traen cosas que sí son, ¿cómo se llama? Que necesito para que agarre las cosas. Como ejemplo, bajáramos ese martillito, ese le llevamos, ¿cómo es? Un tajo. Para quebrar piedra, pues me hace falta él para que me ayude, yo pego con el marro. Así me ayuda a templar la herramienta, mi ayudante. Estamos en Xochíaca, pertenece a Chimalhuacán. Estamos en la calle Obreos, número 3 de Xochíaca. Vamos a salir. Vamos a ir este tema, con el marro, con el marro, tú